La próxima semana quedaría ejecutoriada la sentencia contra los 20 procesados del caso Sobornos 2012-2016. Los sentenciados tienen aún la aplicación de recursos, pero que no cambiarán el fondo de la decisión de la justicia. Francisco Garcés nos explica. Este martes el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia notificó por escrito su decisión con la que ratificó las sentencias para los 20 procesados en el caso Sobornos. Con ello, los sentenciados tendrán hasta el viernes para presentar sus recursos de ampliación y aclaración, los últimos posibles en la justicia ordinaria. Presenta, por supuesto, dentro de los tres días y aquí mismo el tribunal durante tres días se pronunciará sobre eso. Si fuese el caso, entonces estamos hablando que para la próxima semana estaría totalmente evacuado el caso que estamos conversando el día de hoy. Quienes hacen parte del proceso tienen claro que estos recursos no cambiarán la sentencia, dijo María del Mar Gallegos, abogada del exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, condenado a ocho años. Él va a ser el que realmente va a leer una pena privativa de libertad en un centro de rehabilitación. Seguramente esta jornada de encarcelamiento será notificada a la Policía Nacional y pues la policía está en su casa y lo trasladará a un centro de rehabilitación. Una vez que el tribunal evacúe los últimos recursos, se ordenará la detención y el traslado de los sentenciados a la cárcel. Pero ahí no terminará el caso. Varios de los procesados analizan presentar un recurso de revisión. Indudablemente lo que busca es algún elemento nuevo que posiblemente no haya sido tomado en cuenta. O también que durante el proceso se haya omitido algún procedimiento. Simplemente va a revisar ese elemento. Y la otra vía será llevar el caso a cortes internacionales, lo que ya han anunciado al menos cuatro de los sentenciados. Para ello pondrán el tema en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ese organismo lo considera pertinente, pasará el caso a la Corte Interamericana, pero sólo si hay sospecha de una violación de derechos humanos. Sea cual fuera el camino elegido por los 20 procesados, no evitará que la sentencia quede en firme y que aquellos que aún no han fugado empiecen a cumplir su pena en una cárcel del país.